Creo que sumamos un punto, creo que en línea general le merecimos los tres porque otra vez lo hacemos un gol nosotros, lo hacemos un gol nosotros solos Banfield había pateado un tiro al arco ahí Ursi que la controló el partido estaba muy trabado, nosotros con la posesión de la pelota intentando entrar, intentando jugar, abriendo el juego, buscando la posesión del balón sin tener profundidad, sin generar situaciones de gol de parte nuestra a partir del blooper, del error, de nosotros que hacen el gol cambiamos un poquito el sistema, decimos madre de Siwi y creo que generamos tres, cuatro situaciones de gol en el primer tiempo En el segundo tiempo cambiamos y pusimos gente fresca y fuimos a buscar y creo que hubo un solo equipo en la cancha, que fuimos nosotros que controlamos el partido y llegamos y bueno, estos partidos a veces se saben perder por suerte pudimos sumar un punto más para esta difícil Superliga y poder soñar con la permanencia ¿no? El primer tiempo hicimos todo para empatar y el segundo tiempo hicimos todo para ganar, creo que fue esa un poquito la ecuación de que hago desde mi lugar. El primer tiempo tuvimos la posesión, nos faltó la idea o nos faltó poder encontrar a los dos enganches que pusimos que eran Joao Rodríguez y Jacaré, que jugaran sueltos atrás de los volantes centrales de ellos y bueno, no pudimos encontrar ese pase, el equipo se hizo repetitivo en la posesión pero bueno, había que tener paciencia y buscar en la vuelta. Ganamos uno, tuvimos la oportunidad, tuvimos tres minutos después de ganar los dos, tuvimos la última oportunidad que podía haber significado el triunfo en la pelota que Lenny estrella en Travesaño, pero creo que hicimos un gran esfuerzo, lo controlamos más allá que Central Córdoba manejó la pelota, la manejó siempre lejos de nuestro arco, no tenía precisión, no tenía forma de llegar y nos faltó quizás aprovechar un poquito más los espacios. ¿Fue lo planificado, Julio? ¿Era lo planificado justamente esperar y por ahí quizás aprovechar la velocidad de Lenny? Sí, por el momento nos metimos demasiado atrás, la idea era achicar en los espacios pero tratar de salir más rápido, no lo logramos y cuando lo logramos fuimos importantes y lastimamos al adversario. No, estaba un poquito alto el pie, el césped y eso quizás hacía que la pelota estuviera más lenta, pero bueno, nada más que eso. Está bien, el único que terminó, que estaba mareado, era Lolo, esperemos que se recupere ahora. Pero vos, decime previo al gol, vamos a contar el gol, que jugada importante hubo de Central Córdoba para lastimarlo. Gracias. 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 Gracias.